El tema de la hipergamia es un tema que hoy en día se confunde con el interés. Yo creo que la hipergamia femenina ha existido desde siempre, no desde ahora. Hoy en día se le dice interesada o se le dice, bueno, que únicamente te gusta el tema económico. La hipergamia es la mujer que trata de conseguir al hombre con mejor estatus socioeconómico que pueda encontrar para su vida en relación a su pareja. Es así como lo veo yo. ¿Tú cómo lo explicarías? Desde tu punto de vista profesional, desde la psicología, ¿tú cómo crees que funciona? ¿Tú crees que ese interés, que una mujer, por práctica la hipergámica, eres interesada? ¿Cómo lo definirías tú? Claro, la hipergamia es un término de las ciencias sociales que implica que la mujer tiende a casarse o a buscar pareja hacia arriba en un estatus social. Hipogamia vendría a ser lo opuesto, ¿no? Pero típicamente la mujer o la mayoría de las mujeres buscan levemente hacia abajo o de ahí para arriba. Y claro, evidentemente la preferencia es más arriba. Lo cual es distinto de la atracción, ¿no? Porque no quiere decir que la mujer no puede sentirse atraída a otro tipo de hombres. Lo que pasa es que, claro, es un concepto tan mal interpretado o poco entendido también porque la pirámide de estatus es una percepción que tiene la mujer al final del día. Entonces, la percepción de la mujer cambia en base a la etapa de la vida en la que se encuentra, su propio estatus socioeconómico, su círculo de familia y sus crianzas, un montón de factores. Para ponerte un ejemplo, tal vez una mujer de 18 años vea al alfa o al que está arriba del todo en la pirámide como al DJ, por ejemplo. Una mujer de 26 vea al doctor o un ingeniero. O sea, la mujer puede cambiar esa percepción. Entonces, eso genera mucha confusión. Pero típicamente el 20% de los hombres son atractivos para el 100% de las mujeres. Entonces, la mujer tiende a ir hacia arriba. Estaba estudiando unos estudios de Harvard, creo que fue, no me acuerdo dónde se hicieron. Que, claro, mostraban cómo una mujer, por ejemplo, durante su fase ovulatoria, cuando está fértil, cuando está para procrear, se siente mucho más atraída hacia el hombre alfa. El hombre alfa típicamente es un hombre que tiene características desde la testosterona. Por ejemplo, la mandíbula, la forma B del cuerpo, una voz más grave. Inclusive, hice un estudio, a mí me vuela de la cabeza esto, porque yo soy muy pasional de estas cosas. Un estudio de que una mujer ovulando agarra, por ejemplo, la remera sudada de un hombre con características alfa versus un hombre con características menos alfa o un nivel de testosterona más bajo y la mujer se siente más atraída en cuanto al olor, inclusive. O sea, hay muchas cosas que son realmente interesantísimas versus la parte cuando está en su fase ovulatoria versus luego de la ovulación, cuando está, por ejemplo, más cerca de la menstruación, que está más vulnerable la mujer, típicamente, se va a sentir más atraída hacia un hombre, también más beta, por así decirlo, que es un hombre tal vez más sensible. Entonces, es increíble y es fascinante realmente. Volviendo al tema de la hipergamia, para que no se confundan los términos, y sí, la mujer típicamente va a elegir al hombre más alfa o de mayor estatus que está a su alcance. Lo que pasa es que, claro, en una pirámide, hay varias pirámides dentro de la misma pirámide. Por ejemplo, no todas las mujeres tienen acceso a un millonario o a millonarios. Por eso digo que hay varias pirámides dentro, ¿no? Tal vez para una mujer la punta de la pirámide es acá, pero porque no llega, o sea, yo no tengo acceso a Elon Musk o a... Entonces, si yo no tengo, otras mujeres tampoco van a tener. Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Alexandra? Yo recuerdo un video que vi acerca de un doctor que le explicaba que las mujeres tienden a escoger hombres incluso un poco cuando llegan ellas a una edad de madurez, en el cual planean una familia, planean tener un hogar con un hombre, en el cual se ven a futuro, no tal vez durante la adolescencia o siendo muy jovencitas, que las mujeres siempre prefieren un hombre alfa, un hombre, pero no, la palabra no era alfa, sino un hombre con capacidad de cuidar, un hombre con capacidad de brindar seguridad, un hombre con capacidad de proveer económicamente, no hablando de las excentricidades, sino un hombre que sea capaz de cuidarte, de brindarte seguridad, de brindarte un apoyo económico y sobre todo entrando en el ámbito, esa vez entro en el ámbito marital, tal vez cuando la mujer está en proceso de embarazo, claro, por este tipo de motivos, porque la mujer tiende incluso a arriesgar la vida cuando da salud, tiendes a tú como mujer cargas con un vientre, entonces son distintos motivos por los cuales las mujeres escogen a hombres con una mayor capacidad sobre otros, no estando tal vez creo yo el solo interés económico, no, yo creo que también como mujer tiendes a sentirte más segura con un hombre que tiene mayor capacidad sobre otro hombre, no que solamente es un hombre alfa para ti como mujer, sino también socialmente, él como hombre se destaca más sobre otros hombres, y porque el hombre se lo ganó, yo pongo el ejemplo, por así decirlo, un barco en altamar, un capitán, por poner el ejemplo en la comparativa, un capitán es capitán porque se lo ganó, no porque se lo regalaron, entonces estos hombres que sobresalen sobre otros, es porque se ganaron, y tienen todas las cualidades de un hombre protector, un hombre que te puede brindar seguridad económica, un hombre que te puede brindar igual seguridad emocional. Andrés Barnaza por aquí, si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí, o este otro que está por aquí, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta, y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa exclusivo para hombres, Universo Femenino exclusivo para mujeres, hablo de estos temas y mucho más, link debajo, comunidadéxito.com, espero que ayude, nos vemos en la próxima, chau. Universo Femenino